El libertario Javier Milei, candidato a la presidencia argentina, ha sacudido el escenario político del país. A sus 52 años, este diputado de extrema derecha cimentó su popularidad desde la televisión, donde fue panelista económico y a través de las redes sociales. Allí ha cuestionado una casta política a la que califica de parasitaria y planteado propuestas polémicas que van desde dinamitar el Banco Central y dolarizar la economía hasta permitir la venta libre de órganos humanos. Su discurso ofuscado ha cautivado a muchos jóvenes en un país que atraviesa una aguda crisis económica. Vos ves que a tu mamá le falta plata, a tu papá le falta plata, viven puteando a los políticos que hay y cuando un día ves eso de YouTube, le das play, empezás a escucharlo al chabón a hablar y es algo que te queda, es algo que te queda porque este hombre es una... el chabón no te viene a querer, no te quiere tonto, como todos los políticos hasta el momento. El loco da charla de economía, te enseña, como él mismo dijo un montón de veces, no quiere guiar corderos, quiere despertar leones y eso es algo que te llama, quieras que no. El voto joven no es menor en el país. Nueve millones y medio de electores, de un total de 35 millones, tienen entre 16 y 29 años. El sufragio es voluntario desde los 16 años y obligatorio a partir de los 18. Milay puede tener un aspecto despeinado, payasesco, celebrity, poco serio, pero les habla seriamente a los jóvenes. Los jóvenes sienten que les habla de cosas que les son significativas y al mismo tiempo tienen una gran dificultad para escuchar el discurso político clásico. Los expertos sostienen que la mayoría de los votantes del candidato libertario son hombres y aseguran que muchas mujeres lo rechazan porque ven en él una amenaza a derechos como el aborto o a las políticas contra la violencia de género. Uno de los candidatos, que es Milay, que propone muchas cosas que van en contra, por ejemplo el derecho al aborto, el relacer a la violencia de género, su mirada sobre el género, sobre las mujeres. Pero sus simpatizantes lo defienden. Hay gente que está diciendo que defiende los derechos y en realidad está defendiendo los privilegios. Yo conduzco una organización que se llama Prisma, que es un espacio de diversidad. Ese espacio de diversidad, aparte siendo bisexual, no me veo para nada atemorizado ni por Milay ni por Victoria Villarreal, que son dos personas que no tienen ningún problema con cualquier persona con lo que cada uno quiera hacer en su vida privada. No van a ir con el Estado a meterse en tu cama. Él nos representa muchísimo a las mujeres. Si te das cuenta, hay un montón de mujeres trabajando con él. Siento que lo quieren ensuciar bastante, quieren dejarlo en el malo y un montón de cosas. Si yo estoy acá, veo todo lo contrario. Muchas mujeres lo apoyamos. Noelia dice que estaba por emigrar, pero escuchar al candidato de La Libertad Avanza la hizo cambiar de opinión. No veía una salida en el país. Me estaba por ir a España. Ya tenía mis divisas, todo para irme. Y de repente miro a un loco en la tele que dice no viajen, que es en el país, apuesten en el país y un montón de cosas. Y hoy esto, empecé ahí. Esto fue hace cuatro meses, chicos. Nada. Las encuestas pronostican que Milay será el más votado en las elecciones del 22 de octubre. Eso le permitiría avanzar al balotaje del 19 de noviembre, junto al ministro de Economía Sergio Massa, candidato del peronismo, o la conservadora Patricia Bullrich, que aparece tercera en los sondeos.